Con un recinto absolutamente copado, se llevó a efecto la ceremonia de los 100 años del club Eleuterio Ramírez. A la ceremonia asistieron autoridades encabezadas por el alcalde de la comuna, Jorge Westermayer, y los concejales. En una alusión del presidente de la institución, Moisés Oyarzún, dio cuenta del significado que tiene para Mauyín que la primera entidad deportiva cumpla estos 100 años. Yo creo que cumplimos los objetivos que habíamos planificado, todas las expectativas, porque quisimos darle un sesgo de solemnidad, invitando al coro, darle otro cariz al evento que son 100 años. Entonces yo estoy contento, no tan solo por el acompañamiento del coro, sino por la presencia de exdirigentes, socias. Es muy emocionante para mí, en el sentido de haber homenajeado a la socia más antigua, la primera que fundó la rama femenina del club Eleuterio Ramírez, que la tuvimos. Todavía la tenemos con vida, gracias a hoy que la tengan por muchos años más. Y a todo el público que llegó, las autoridades, feliz, feliz por eso. La institución reconoció la labor desarrollada por los expresidentes, quienes recibieron de mano del timonel, del decano, el símbolo de los 100 años. De igual manera, el alcalde y los concejales recibieron el recuerdo, mientras que Ruth García, la primera fundadora de la rama femenina, también recibió galardón. Junto a Jorge Peralta, creador del himno de la institución, y Diego Yudia Abre, figura promisoria, fueron merecedoras de estos recuerdos y reconocimientos. Once corazones, nacidos en el quince, corazones, corazones, corazones valientes, once almas fuertes, entre ellos juveniles, con un solo nombre, el bello Ramírez, entre sus heridas, unión igualada, en la lucha deportiva, su destino es triunfa, y gritarán, gritarán, con el alma, y esta tarde, esta tarde, que ya, la fiesta empezará. En el cast del tiempo, de glorias más sembrado, es el sello verde y azul, entre los verdes conquistados, por gritar la barra, y el bello Ramírez, y el bello Ramírez, y el bello Ramírez, y la fiesta empezará. La lucha deportiva, su destino es tu paz, y gritará, y gritará, con el alma, y la fiesta empezará. ¡Bárbara Bolá! ¡Bárbara Bolá! ¡Sí, Párbara Colonel 어떻게rarle deportivo rapide!